ITLA llega a Bonao para llevar educación tecnológica a toda su gente. Con una inversión superior a los 19 millones de pesos, gracias al apoyo del gobierno dominicano que encabeza el presidente de la República, Luisa Binader, el ITLA abre sus puertas a los habitantes de esta provincia y zonas aledañas para desarrollar sus competencias y habilidades a través de la educación tecnológica. Hoy ponemos a disposición de Bonao este espacio de enseñanza que busca fortalecer la calidad y pertinencia de la capacitación en áreas de la tecnología, favoreciendo así los procesos de inclusión social, facilitando a los habitantes de la comunidad una formación que les capacite para incorporarse al mercado laboral y responder las necesidades del sistema productivo para el desarrollo del país. Con una ubicación de fácil acceso en el primer y segundo nivel del centro Plaza Bonao, el ITLA cuenta con cinco modernas aulas equipadas con tecnología de última generación, área de inscripciones, caja y bookshop, al servicio de todos los estudiantes. Alrededor de 5.000 personas al año se capacitarán en las aulas que conforman la extensión ITLA Bonau, con una oferta formativa que abarcará cursos, talleres y diplomados en las áreas de desarrollo de software, redes de información, multimedia, seguridad informática e idiomas. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso y nuestra misión de seguir cambiando la vida de los dominicanos, creando las oportunidades que nuestros jóvenes necesitan para seguir construyendo juntos un mejor país. Hoy, Bonau se prepara para recibir más educación, más innovación, más crecimiento y más oportunidades. Extensión ITLA Bonau. Educación tecnológica al alcance de todos. Esto es cambio.